Un vergonzoso documento caza al dictador Sánchez, multa policial por chillar a Pachi Nadie. El pasado 31 de marzo, el Partido Socialista Obrero Español presentó su candidatura a la alcaldía de Mislata. Por cierto, desde aquí doy recuerdos a mi prima que vive en Mislata. Una población del llamado Cinturón Rojo Valenciano, apostando por Carlos Fernández Bielsa, su actual primer edil. Los socialistas cuidan mucho estos actos, asegurando la participación y presencia de cientos de afiliados para dar la bienvenida al padrino de la presentación, el actual portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso, Pachi López. Presencia que levantó mucho entusiasmo entre los asistentes y también en el protagonista del acto que agradecía su presencia al mismo. Bielsa reconocía que López es un baluarte del socialismo transformador y le daba también las gracias por darle sentido a la política. Bielsa admitió en varias ocasiones estar emocionado por las muestras de apoyo y de cariño de vecinos y militantes y por ver aquí a tanta, tantísima gente, gente trabajadora, sencilla, gente joven, gente con experiencia que participa y toma las riendas de la actividad de nuestras asociaciones que aporta a la convivencia en este modelo de ciudad ejemplar. Sin embargo, no iba a resaltar tan bonito ni para Pachi López ni para el alcalde y el candidato de Mislata ni tampoco siquiera para los militantes que allí acudieron que tuvieron que soportar algo parecido a un escrache, con gritos y críticas a López y a los dirigentes socialistas allí presentes por algo que se había convertido ya en habitual, el cambio de postura del gobierno sobre el Sáhara. Pero a Pedro Sánchez y compañía nos hace gracia las críticas y han puesto la maquinaria de Estado a funcionar. Y en un ejemplo poco democrático y sí con aires dictatoriales ha ordenado a la policía a identificar a los del escrache con un fin, sancionarles administrativamente y también de manera para intentar que otros ciudadanos protesten. Miren ustedes la sanción que le han puesto, así lo ponen los compañeros. ¿Qué es lo que quieren? ¿Dar ejemplo? Ahí lo tienen. Por gritar Sáhara Libre durante un mitin le ponen a usted una multa. Esto es la democracia sanchista. Señor Vera, es increíble que estemos en un país y que en un mitin usted diga que Sánchez, o bueno, en el caso de Pachi López, es un vendeobreros, que no mentiría, que es un traidor porque ha vendido al Sáhara, nadie sabe por qué, a Marruecos, que tampoco mentiría, y porque es un tipo que yo creo que es un auténtico cáncer para la democracia y para la sociedad española y para la nación española. No mentiría y sin embargo han utilizado las fuerzas de seguridad del Estado de forma torticera para sancionar y para dar un ejemplo de que nadie más se meta en este tipo de escraches. Sí, yo mucho me temo que eso lo tienen perdido las fuerzas de seguridad y el gobierno. Lo que pasa es que ya el simple hecho de que se produzca es algo impensable en una democracia como la nuestra. Eso es propio de repúblicas banaleras o en todo caso, no sé, de la antigua Unión Soviética, pero no de una democracia, aunque aquí los comportamientos que ya vemos por parte del gobierno van todos en el mismo sentido. Acuérdese que empezaron a hablar del Ministerio de la Verdad y ahora de que hay que buscar alguna regulación para ver si se desinforma o no en las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto nos lleva a que no les molesta mucho la pluralidad informativa y que en realidad lo único que quieren es una única línea de comunicación. Ahí tiene usted el presidente del gobierno que cuando da entrevistas siempre las da en los mismos medios. A usted le aseguro que no le va a dar nunca ninguna entrevista. Bueno, nada es imposible. Nada es imposible. A lo mejor si Pedro Sánchez quiere recuperar el voto perdido, pues nos concede una entrevista. Puede ser, no vamos a descartarlo. No descartamos. Hablaremos con Moncloa y que sepa el presidente del gobierno que aquí será recibido con todos los honores, con toda la pompa y no en este caso pompa fúbre. Ahora se expone usted a que como tenga alguien en el auditorio que diga algo en contra del señor presidente del gobierno. ¿Usted se imagina una entrevista, el señor Sánchez ahí y el señor Centeno fuera? No me lo imagino. Bueno, bueno. Los escraches estos serían de broma. Efectivamente.